Estaremos representantes de voz, simpatizantes, afiliados en Campolara para hacer nuestro acto de cierre de campaña. Un acto que más que político de partido, va a ser un acto para reivindicar la libertad de los ciudadanos, de los españoles, para poder ejercer su derecho al voto. Lo que pedimos es que se respete, que quien quiera ir a votar vaya a votar, quien no quiera que no vaya, quien quiera votar en blanco que vote en blanco y quien quiera votar alguna de las candidaturas que se van a presentar, que lo pueda hacer. Pero que no haya coacciones.